¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar a Charlie Brown de Snoopy Entonces comencemos Lo primero que vamos a dibujar va a ser su cabeza Entonces vamos a hacer así Un círculo Bastante grande Ahora por acá Y vamos a dejar este espacio Para dibujar la oreja Listo Ahora dibujamos aquí al frente de la otra oreja Ahora vamos a dibujar el cabello Que es así como No sé como una W Por así decirlo Es algo así Ya debajo dibujamos la nariz Bastante fácil como una letra C La forma de una letra C Dibujamos los ojos Dos óvalos y los pintamos Vamos a dibujar Su boca Así como con una sonrisa bastante Bastante grande Dibujamos el cuello Y por acá vamos a dibujar Como una letra M Para hacer el cuello de la camisa De este personaje Luego pues ya completamos aquí la camisa Vamos a bajar por acá una línea Este personaje es como No sé como un poco gordo Si algo así Vamos a bajar un poco más Aquí hacemos dos líneas Este de abajo es como una pantaloneta Que él utiliza Y la de arriba pues es la camisa Aquí dibujamos el brazo Y aquí los dedos Más o menos por lo que veo Tiene casi tres dedos Y listo Por aquí viene el otro brazo Lo mismo La camisa Y aquí pues irían La mano y los dedos Aquí en Utiliza así como esos busitos de lana Que tiene más o menos como esta forma Y listo Ahora vamos a dibujar los pies Vienen algo así Entonces dibujamos así tres líneas Hacia abajo Y dibujamos los zapatos Comenzamos con este Ya que el otro Pues está pues en la parte de atrás Listo Y aquí viene el otro zapato Aquí Las medias Y pues por aquí vendrán como los cordones Aquí hacemos más o menos la división de la pantaloneta Y listo Bueno amigos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal Dale like a este video Compártelo con tus amigos Dentro de poco saldrá la nueva película de Snoopy Entonces Ya saben No olviden suscribirse a este canal También tengo un segundo canal Donde estoy pintando varios personajes Es Icarobar 2.0 No olviden seguirme en mis redes sociales En Facebook aparezco como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Nos veremos en un próximo video Y hasta luego